Es hermoso Por amor, por amor Es más corto el camino si somos dos Es más fácil fundirse si hay calor Es mejor perdonarse que decir lo siento Es mejor Es mejor Por amor, es fácil renunciar y tardo todo sonriéndote Por amor, es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole Por amor, es más fácil sufrir la soledad Por amor, es más fácil vivir en libertad Son hermosos los besos y hay amor Son hermosos los ojos cuando miran todo Por amor, por amor Por amor, es fácil renunciar y tardo todo sonriéndote Por amor, es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole Por amor, es más fácil sufrir la soledad Por amor, es más fácil vivir en libertad Por amor, es más fácil renunciar y tardo todo sonriéndote Por amor, es más fácil renunciar y tardo todo sonriéndote Por amor, es más fácil renunciar y tardo todo sonriéndote